Hola, hola, ¿cómo están? Feliz lunes. Les platico que en este momento estoy haciendo una prueba de sonido para ver si mañana me llevo este Manos Libres al recorrido de Walmart. Obviamente aprovecho pues para darles un saludo y desearles pues lo mejor, lo mejor para este día. No sé si vaya a ser vlog o algo así el día de hoy. Y bueno, nada más para que dure aunque sea un minutito este video, les enseño que tengo aquí. Estas son las cosas que se utilizaron para el video de cómo decorar una oficina de Colony Spaces. Estas cosas las compraron ellos y me las enviaron aquí al trabajo pues como un obsequio. Santa madre, creo que ya pide algo. Y lo peor es que fue al florero, pero creo que no le pasó nada. Esperemos que no porque el florero me gustó mucho, pero sonó muy feo. Ay, esperemos que no le haya pasado nada. Bueno, aquí vienen unas pinzas. Ay, lo que sonó fue la vela. La vela que chocó con el florero. Ay, vamos a ver si se rompió o no. Ay, ¿qué creen que no? ¡Qué suerte! Y bueno, aquí viene también un clip. Y bueno, yo creo que, a ver, con esto es suficiente. Voy a intentar en la noche grabarles en la casa para que sigamos echando chisme. Pero bueno, mientras, este, quería hacer esta prueba, pero para hacer la prueba tengo que hacer como todo el proceso. Grabar, editar y subirlo. A ver qué tal. Oigan, estas velas de Waldos huelen súper rico y creo que cuestan 30 pesos. No, no son caras. Huelen muy rico. No sé qué tal cuando las prendan. Oigan, y luego aquí, en esta uña, me puse un sticker de los deprichos de estos. Ay, ahí se ve. Ahí se ve un poco. Pero, ¿qué creen que se me estaba despegando? Entonces, mejor me lo quité, no se me va a ir en un platillo de un cliente. Bueno, hermosas, pues, como les decía, esto es una prueba de sonido. Entonces, de todas formas, les mando besitos y muchas gracias por ayudarme en esta prueba de sonido. ¡Muuh!